¿Qué es el Foro Ambiental Valentino? La parte positiva y negativa que trae esta extracción de nuestros recursos naturales no renovables y hoy pues se ha logrado el objetivo con el apoyo de las universidades del departamento del META, la Universidad Santander y llevamos un mensaje claro a través de este foro a todos los medios de la región del área y a las instituciones educativas y el mensaje claro es hay que trabajar por el medio ambiente, hay que trabajar por conservar la extensión de nuestro área y de ese río tan hermoso que tenemos. No estamos en contra de la extracción petrolera en la región pero se debe hacer de una forma adecuada, se debe hacer con estudios propicios para esta extracción y sobre todo sin perjudicar la producción agrícola que es básicamente la producción que se hace en la región del área. Entonces este foro ambiental lo enfocamos para llevar un mensaje, una reflexión pedagógica a todos los entes que tienen que ver con la parte ambiental de nuestra hermosa región. Son puntos de vista bien diferentes, peleamos porque no haya extracción minera en nuestra región pero por un lado y por el otro estamos contaminando, estamos haciendo producción agropecuaria con insumos agrícolas químicos que producen daño al deterioro ambiental. Entonces muchas veces peleamos por una situación pero definitivamente hacemos otra. Entonces el llamado no solamente es a respetar la naturaleza y protegerla de la extracción minera sino también a hacer una producción limpia, a conservarla en nuestras fuentes hídricas, no contaminarlas con agroquímicos, trabajar por la nota de bosques, no contaminación con basuras en los bosques, en los ríos. Estamos viendo que cuando utilizamos el río Ariari para la recreación la gente, la comunidad la contamina con basuras. Entonces pues es eso, no solamente la extracción minera sino que también que cada uno de nosotros nos pongamos el corazón de corazón a trabajar por la no contaminación de nuestros recursos naturales. Bueno hay que formarnos por proteger este planeta, por proteger la región, trabajemos todos mancomunadamente para que desde el aula de clases, de lo académico empecemos a formar jóvenes y nos formemos como líderes ambientalistas. Hasta el momento vi las ponencias de los diferentes directivos y representantes de cada una de las dependencias y pues han hablado sobre cosas interesantes, sobre la contaminación del agua, la explotación del petróleo, entre otras cosas. Pues decirles que sigan, que continúen con las protestas que han hecho en contra del petróleo porque realmente pues el municipio necesita que sigan con eso porque si no sería un caos si llevaran a cabo lo que piensa ser Ecopetrol y todos ellos. Pues que el ser humano no está haciendo nada por aminorarla, que en vez de crear nuevos caminos para dejar de contaminar tanto, siguen y continúan y continúan cometiendo los mismos errores. No sé, pues en el colegio estamos trabajando en un proyecto también que es recolectar todas las cajas en las que nos llega el refrigerio y venderlas y asimismo darle recursos al colegio. Ese es un método que estamos utilizando para aminorar la basura del colegio. Ese es un método que estamos utilizando para aminorar la basura del colegio. Ese es un método que estamos utilizando para aminorar la basura del colegio. Ese es un método que estamos utilizando para aminorar la basura del colegio. Ese es un método que estamos utilizando para aminorar la basura del colegio.